las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de nuestro canal o de su línea editorial hola amigos cómo están bienvenidos una nueva edición de su programa talentos de mi pueblo programa que se transmite para la blockchain de hay en la comunidad de espa blog bueno la mañana de hoy estamos muy contentos porque estamos recibiendo la visita de un gran amigo de acá de la casa natural de aquí de la ciudad villa de cura el ex productor radial compositor declamador y también ha participado en muchas obras de beneficencia y de caridad aportando su talento en cada una de ellas pero antes quiero recordarles nuevamente que en causa pc acá en la organización carrizalito se están aperturando las clases para estudiar diferentes instrumentos musicales y hasta canto también allí pueden recibir instrucción de arpa 4 maraca bajo eléctrico bandola percusión y mucha en muchos instrumentos más le recomendamos que se acerquen en la urbanización carrizalito a pocos metros de la unión san luis también en esta misma sede se va a celebrar el día 14 de septiembre el primer festival en honor al desaparecido tomás torres molina gran poeta y cultor de acá de venezuela que inspiró al amigo lucio seija que creara el círculo de poetas y compositores en nuestra ciudad desde ya pueden entonces formalizar su inscripción para que participen en este festival que va a estar verdaderamente muy bueno bueno dicho todo esto vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy el poeta el amigo alexis herrera bienvenido alexis al programa muchas gracias agradecido contento de estar acá gracias por la invitación por eso gabriel sumosa a su esposa la señora josmira espinoza realmente estoy muy contento y orgulloso de estar acá en este programa talentos de mi pueblo donde ya se han presentado diferentes amigos acá bueno gracias bueno nosotros estamos muy felices de tenerte acá alexis porque consideramos que eres un talento de la ciudad y la intención es que todas las personas que nos están viendo conozcan de alguna manera un poco sobre tu biografía y trabajo te parece correcto bueno alexis este programa es muy visto y son los usuarios lo que es a través de sus preguntas envían acá al canal para conocer un poco nuestro invitado y ya llega el primero el primer mensaje del amigo diego lópez arroba encuentro acá en la plataforma que tiene interés de saber dónde nace el amigo alexis y donde recibe actualmente cuéntanos saludo a diego lópez gran amigo pero nacido acá en villa de cura en un hermoso 25 de febrero de 1970 en el hospital doctor josé rangel donde actualmente tiene su sedia y y residenciado en los colorados desde niño y actualmente continúa viviendo en los colorados siempre en los colgados siempre los colorados hasta el sol de hoy muy bien entonces el amigo alexis natural de acá de la ciudad de villa de cura como lo acaba de decir el saludo para diego gracias por tu pregunta diego por acá llega otra pregunta para ti alexis de la usuaria carmencita bdc tiene interés de saber dónde cursaste tus primeros estudios básica media diversificada cuéntanos un poco esa etapa alexis bueno antes que todo saluda carmencita si me hicieron mis estudios en la escuela cuyagua actualmente es de la escuela melissa nieve de tejada allí estudié dos años de preescolar mi primaria completa tuve la dicha de contar con buenos maestros excelentes maestros aprovecho para un saludo a mi maestra romelia morales en la calle sucre de quien guardo bonitos recuerdos puede enviar un saludo también por aquí un saludo maestra romelia morales romelia de morales en la calle sucre de quien guardo bonitos recuerdos saludos maestra se le quiere bastante siempre hay un maestro que uno recuerda verdad si perfecto y que de alguna manera influye en nuestra formación en nuestra personalidad y todo está con este tema y en donde hiciste la media entonces creo que el mando morales carabaño perfecto mando de morales carabaño en el turno de la tarde y el alberto smith el turno de la mañana en su actual sede donde están en la actual sede en la calle doctor rangel sector las represas de aquí mismo ayer tuviste el bachillerato alexis desde la merced el usuario arroba sayuri la profesora maria teresa fue mayor te pregunta alexis cuando descubriste que tenías vocación o cualidades para las letras y la poesía a que edad si puedes recordarlo cuentan un poco la historia mayor los primeros versos que yo escucho y me llamó mucho la atención es de parte de mi abuelo felipe herrera con quien parte compartí varias varios años de mi infancia en los paternos materna abuelo materno abuelo materno entonces porque de niño en el periodo de vacaciones mi mamá me dejaba con él en el campo y por eso de allí agarré el amor al campo porque la costumbre campesina entonces los primeros versos los escuché de mi abuelo eran versos muy sencillos muy sencillos pero que despertaron en mí ese amor por la poesía y recuerdo que iba a citar algunos por ejemplo mi abuelo me decía ven acá el niño que te escucha de esto yo vi un pescado con una carga vi un venado con una carga de pescado y vi una cubre con una carga de cambures como pueden notar los versos muy sencillos pero que llamaron mi atención y me gustaron y yo dije oye pero venado pescado a cubre cambures y la rima y arriba yo sabía lo que era una rima exacta automáticamente pero me gusta entonces comenzaba siempre niño a rimar y posteriormente ya más grandecito en la tradicional quema de judas recitaban un testamento que se hacía en los colorados en los colorados muy famosas las que más en la redoma correcta y ahí cerca de mi casa donde comienza la bajada de que resalía también realizaron varios esquemas de judas entonces la parte de ahí estaban los juegos tradicionales en la carrera del saco y otra cosa pero a mí lo que más me llamaba la atención era el testamento de judas porque era un poema y yo dije oye pero que me gusta yo sentí esta cosa bonita no sabía lo que era un poema no sé de lo que era poesía pero si me llamaba mucho la atención veía como arrimaba donde el judas le dejaba a cada vecino ciertas cosas a gabo su moza por mi amigo que yo tanto quiero para que no llegue sol yo le dejo mi sombrero entonces yo y yo lo veía y lo veía tan natural entonces comenzaba a hacer mi rima pero no tenía ningún tipo de conocimiento lo que era rima este pues la estructura literaria del poema sí porque ya que vengo de una familia donde mi abuelo campesino mi mamá campesina entonces no había esta parte los primeros poemas lexi disculpa que te interrumpa o muchos creo que comenzaron en los velorios los primeros versos la gente iba a los velorios y allí lanzaba verso lo digo porque mi suegro que en paz descanse me contaba mucho que en los velorios este participaba declamando y diciendo cosas ah bueno que si es cierto hay una tradición que en los velorios y también la cruz de mayo en una ocasión ya adolescente visite apure sector la guanota entonces hay un baile la maricela entonces sale alguien disfrazado de mujer bailando algo muy tradicional de los llanos alguien bailando disfrazado de mujer y te quita una prenda entonces esa prenda la colocan en una cesta después para tu recuperar esa prenda tienes que decir un poema y yo preparé un poema porque había una llanera que me llamaba mucho mi atención muy bonita la llanera y preparé un poema y lo repetía y lo repetía entonces cuando me tocó sacar la 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 prenda no me tocó la llanera a quien yo vea en quien yo había puesto mis obras con una abuelita entonces igualmente le dije el poema y le dije recuerdo que le dije te voy a decir una cosa no importa que no lo jure eres la mujer la mujer más hermosa que he visto en el alto apure y la abuelita me abrazó y me dio un besote y yo recuperé mi prenda esos son uno de los anécdotas con los poemas iniciándome los poemas pero de niño estuve marcado por por ese amor a la poesía sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que era un poema interesante bueno estamos entonces conversando compartiendo con nuestro querido amigo alexis herrera poeta declamador y orador de acá de la ciudad de villadecura productor radial también ya nos va a estar más adelante comentando un poco sobre esta faceta desde las mercedes el amigo luis felipe arroba luise te pregunta alexis cómo y cuándo te iniciaste a hacer oa crear los poemas cuántos has escrito hasta la actualidad llevas eso tienes un número de marzo cuando sube una canción le coloca cinco mil cuatro mil quinientos al lleva lleva como ese conteo bueno pasa lo mismo realmente no es y no ha sido tan organizado como mi gran amigo el de mar a quien le envió saludo este porque son muchos los poemas que escrito en ocasiones me pasa algo muy muy divertido que estoy revisando por allá en los papeles vivían en mi casa y encuentro un poema y yo digo esto lo escribí yo sí porque he escrito mucho entonces recientemente si he tomado allá como organizar más con esta parte de llevar en mis poemas en un control más específico pero así de adolescente es que he escrito poemas cuando estuve en el ejército escribí unos poemas que me causaron ciertos inconvenientes porque bueno el contenido sí por el contenido porque como en ese tiempo uno recluta los superiores era algo más estricto pero no llevo el conteo como tal pero si tengo bastantes poemas en canciones he escrito alrededor de 50 aproximadamente he grabado a mi voz cuatro o cinco temas para declamación incluyendo el poema villa de cura tricentenares por aquí el usuario orlando bello alexis te pregunta más o menos ya adelantarte la respuesta que si compones canciones también y en qué te inspiras a la hora de escribir bueno mira nosotros utilizamos la naturaleza el llano el pueblo el amor la belleza de la mujer los sentimientos que aflora el amor a la familia el amor a los amigos todo esto todo lo que sea que represente la belleza del ser humano inspira al compositor venezuela hay un espacio en especial alexis donde te sientes a a que llegue esa inspiración es decir la musa cuando se presenta cuando te levantas te acuestas te estás bañando bueno la musa llega repentina puede llegar hasta hasta de madrugada no está dormiendo de repente conviene un sueño con una composición entonces se para y va a la computadora y escribe algo pero por lo general cuando quiero escribir algo formalmente en mi patio está un árbol de mamón muy frondoso hay un jardín muy bonito que lo he denominado el portal de alex bueno allí me siento a escribir con mi guitarra o con mi 4 a inspirarme muy bien una combinación de melodías musicales con letras la usuaria el mar y rc también de las mercedes tiene interés alexis en saber qué es un declamador y un orador cómo ha sido tu experiencia en ambos casos son sinónimos bueno el orador esta persona que se dirige a un público lógicamente pero es algo llama más formal más con cierto protocolo pero si tiene una cierta relación en la parte de declamación es la parte más artística con más coreografía más puesta en escena para llegar al público tratar de transmitir aquella emoción de de la poesía o del poema lo que estás declamando y tratar de atrapar a este público el orador es como margo más más estricto más formal diría yo algo así cuando estuviste presente en el velorio de nuestro querido gran amigo abraham allí fuiste declamador creo fui declamador si no algunas escenas allí donde les daba unos versos las palabras si bueno este una copla que escribir con muchos sentimientos ya que logré a hacer una buena amistad con recordado habrá nieve incluso en su cumpleaños número 83 en su residencia en la piscina compartimos en presencia como en compañía del amigo juan colmenares y le dedico un poema y esos ratos alegre pues ante su fallecimiento entonces si fuimos una declamación en ese momento y fue una lástima de verdad que habrán no pudo estar por estos espacios quien ya lo teníamos en nuestra pauta para traerlo para acá y de verdad que bueno lo lamentamos mucho pero su legado está aquí presente y bueno muy bonita esa anécdota alexis que que nos cuenta allí bueno ya tiene la respuesta entonces la amiga el mar y rc del amigo alexis la usuaria barbie barbie pregunta alexis cómo te uniste a realizar obras sociales cuál es la motivación y la finalidad su área me dice que te ha visto trabajando con la un ancianato con las monjas con otros grupos y bueno esta parte social que todo por todos deberíamos tener esta parte humana este es la parte que creo de mi madre 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 de una mujer campesina que amo mucho pero ella es muy invitada a compartir incluso nosotros nosotros somos tres hermanos pero ella ha criado como siete u ocho muchos entonces siempre estaba esa parte humana de compartir y ese valor me lo inculcó mi madre entonces bueno he trabajado y compartido con los amigos en el asilo de santo domingo y siempre estoy a la orden para con la parte de la animación de las vendimias y mi actuación en la declamación con los amigos del sector la corromoto también compartido animándole los eventos y en todos estos eventos de milla de cura donde en las diferentes vendimias donde requieran pues un animador yo en forma gratuita estoy con mucho cariño aportando les ayudo qué bonito alexis bueno vamos entonces a realizar nuestra primera pausa y al volver continuamos conversando con nuestro excelente invitado en la mañana de hoy el poeta alexis herrera el un Gracias.